Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo, nuestro Señor, estén con todos ustedes. Nos estamos preparando para la fiesta de Cristo Rey este próximo domingo. También nos preparamos para la jornada extraordinaria de confesiones aquí en el atrio y en la Catedral de San Cristóbal y nos encomendamos pues a la misericordia de Dios. Hoy damos acción de gracias por la vida del querido Padre Miguel Antonio Duque, quien está de cumpleaños. Y pedimos por el eterno descanso de Eneida Maribel Castro, Taviano Méndez, Alejandro Peña, los difuntos de la familia Salazar Rondón, por Marina Sandoval y por el querido hermano obispo Luis Aguat, quien era exarca de los siríacos aquí en Venezuela, quien falleciera en el día de ayer. Y pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a la derecha del que estaba sentado en el trono, un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso gritando a grandes voces, ¿quién es digno de abrir el rollo y soltar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y ver su contenido. Yo lloraba mucho porque no se encontró a nadie digno de abrir el rollo y de ver su contenido. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, sábete que han vencido al león de la tribu de Judá y el vástago de David, y que puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi delante del trono, rodeado por los seres vivientes y los ancianos, a un cordero en pie. Se notaba que lo habían degollado y tenía siete cuernos y siete ojos. Son los siete espíritus que Dios ha enviado a toda la tierra. El cordero se acercó y el que estaba sentado en el trono le dio el libro con la mano derecha. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante él. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume. Son las oraciones del pueblo santo. Y entonces entonaron un cántico nuevo. Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para Dios, hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal, que sirva a Dios y reine sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos hiciste para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Nos hiciste para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Cantad al Señor un cántico nuevo, que resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Nos hiciste para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Nos hiciste para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Nos hiciste para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Glorio y gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, el próximo domingo culminamos el tiempo llamado Año Litúrgico y con la fiesta de Cristo Rey hacemos como una síntesis de todo lo que desde el Adviento hasta el Día de Cristo Rey celebramos, que no es otra cosa sino el misterio de Cristo, el centro de nuestra vida. Y todos estos días, los relatos evangélicos y también las diversas lecturas nos van preparando para esa celebración. Y hoy concretamente quisiera referirme a la primera lectura del libro del Apocalipsis, que en ese relato que nos habla del cordero degollado que abre el rollo con los siete sellos, está sintetizado prácticamente dos cosas. Todo el libro del Apocalipsis está allí sintetizado en ese capítulo, pero a la vez la historia de la salvación de, sobre todo después de la resurrección. Y hay tres cosas que son fundamentales allí en este relato que hemos escuchado del libro del Apocalipsis. La primera es la victoria del cordero degollado es decir, sacrificado, que con su sangre selló la nueva alianza. Ese cordero es Cristo. Está simbolizado allí. No se olviden que en el Evangelio se presenta Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el cordero es el que es inmolado en la Pascua. Y en su muerte, en su resurrección, el Señor es presentado como ese cordero que da la salvación. Y los que viven de esa salvación se llaman también los vencedores, como nos lo recuerda el libro del Apocalipsis. Y ante ese cordero, todos, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, representados en los 24 ancianos, se nos da la idea de que todos en la historia se posternan, se prosternan y adoran al cordero. Porque es el que ha manifestado la presencia viva y salvadora de Dios. Porque es el cordero de Dios, es el Hijo de Dios, es Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Una segunda idea que termina, dijéramos, como de sellar la revelación. Y es que nadie podía abrir, nadie podía interpretar el rollo este con siete sellos. El número siete sabemos que es el número de la plenitud. Y entonces, el que relata el autor del libro del Apocalipsis dice que llora porque quisiera ver cómo abrir ese sello, que nadie ha podido abrir esos siete sellos, para conocer el contenido definitivo de la palabra de Dios. Y entonces, el anciano, Dios, Padre, le dice, ahí está, el cordero de Dios, ese es el que te va a dar la luz definitiva. Y es así, porque después de la resurrección, cuando se cierra la revelación con el último de los escritos, que concretamente es el Apocalipsis, bueno, es el cordero de Dios que ha cumplido la promesa, que ha cumplido la palabra, el que termina de abrir los siete sellos del rollo. Rollo significa, en aquella época, el libro. No eran libros como los nuestros, eran grandes rollos, que estaban envueltos en medio de un, teniendo en medio una especie de eje, donde se iban enrollando, por eso se llama rollo. Generalmente eran dos, y entonces se sellaba para que no se echara a perder o para que se custodiara. Y entonces los siete sellos, son los siete sellos de la plenitud. Y la plenitud es sencillamente el terminar la revelación. Y todo eso lo hace Jesucristo, que es la palabra hecha carne y glorificada con su resurrección. Y la tercera cosa es que, dentro de todo esto, en el Apocalipsis hay una invitación, y es a seguir el Cordero de Dios. Y hoy, en todo nuestro tiempo, pues, cuando hablamos del hoy, hablamos del tiempo en que vivimos, como los que vendrán, como los que ya pasaron, todos nosotros hemos estado llamados, y seguiremos siendo llamados, ¿a qué? A seguir al Cordero, y alcanzar la plenitud del Cordero, y alabar nuestros vestidos en la sangre del Cordero, y si es necesario también sacrificarnos por el Cordero. Con estas tres ideas, amén de otras que surgen allí, porque es un texto riquísimo en símbolos, porque es la síntesis de todo el libro del Apocalipsis, la síntesis de toda la historia de la salvación, podemos nosotros, en estos tres, cuatro días que nos quedan, prepararnos a la fiesta de Cristo Rey. Que eso no es una fiesta cualquiera, sino que es la fiesta con la que se pone sello el año litúrgico, y se pone sello reconociendo que Cristo es el centro de nuestra vida, y su reino no es un reino como el reino del mundo. Y el reino de Dios no es ni la curia, ni el Vaticano, ni la casa parroquial, ni el colegio. El reino de Dios es la presencia viva, amorosa de Dios que salva, y está representada hoy en esa figura del Cordero de Dios. Que haremos presente dentro de un momento en la Eucaristía, cuando digamos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es porque el pan y el vino, gracias a la acción del Espíritu Santo, con la fuerza de la palabra, se convierten precisamente en el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. sigamos nuestra preparación a la fiesta de Cristo Rey, y digámosle a Dios que nos aumente nuestra fe, nuestra fidelidad y perseverancia en todo momento. Amén. Presentamos ahora nuestras peticiones a Dios por toda la Iglesia, para que en cualquier parte donde realice su ministerio, ayude a revelar los secretos de la palabra de Dios representada en el rollo de los siete sellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal, para que todos nosotros podamos continuar proclamando la centralidad de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la próxima jornada de confesiones, para que el Señor dé fortaleza a quienes van a reconciliarse, luz a los reconciliadores, y sobre todo entusiasmo de vida a cada uno de los creyentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, hay un rebrote en el mundo del COVID-19. Para que tomemos conciencia de que la cosa es en serio, que no es un juego, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos en este día, que Dios le dé la plenitud del encuentro con el Cordero de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. A ti, Dios de la vida, que te manifiestas a través de tu Hijo, el Cordero de Dios, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre Señor. Lávame el Señor, pecados y purificame de toda iniquidad. Amén. Amén. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Que Señor nos reciba en los hermanos este sacrificio para la paz de tu nombre, para nuestro bien y en tu don, a sus amas de la iglesia. Recibe Señor estos sagrados dones, que nos mandaste consagrar a tu nombre, y para que ellos nos hagan gratos a tus ojos, concédenos obedecer siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a la voz del Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y les das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. El universo, lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Amén. 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 se entregó por nosotros. Por favor, y resurrección en nuestra casa salvado de Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Eneida Maribel, Octaviano, Alejandro, Marina, Luis Abad, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos, Hijo de Dios, gracias a que el Cordero Inmaculado se inmoló por nosotros, podemos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo, el Cordero de Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedra de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Decimos, elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, de temores y desesperanzas. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Oremos. Dios todo poderoso ya que nos has alegrado con la participación en tu sacramento no permitas que nos separemos de ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo sábado vísperas de Cristo Rey y ya para comenzar el Adviento vamos a tener entre las ocho y las doce del mediodía a las ocho de la mañana y las doce del mediodía en el atrio de la Iglesia Catedral en la Plaza Juan de Maldonado y hay asencias también en algunas dentro de la Iglesia pero sobre todo fuera con las medidas de bioprotección una jornada intensa de confesiones la mayor cantidad posible de sacerdotes que pueda venir para que podamos no solamente escuchar sino celebrar la reconciliación estará expuesto el Santísimo en la puerta de la Iglesia junto con el Santo Cristo de la Grita y tendremos la oportunidad de escuchar confesiones no vengan a las doce y cuarto tampoco a las tres de la mañana pero a las ocho de la mañana a doce hay tiempo suficiente si hay número un buen número de sacerdotes y si hay que extendernos un poquito nos extenderemos para escuchar confesiones pero por favor no vayan a venir a las doce y media y después digan que es que nosotros no los queremos atender porque tenemos también otros compromisos en las parroquias y queremos hacerlo con disciplina por favor todo el que venga debe traer su tapaboca y hay que usarlo todos los días yo sé que hay mucha gente que no le gusta y es fastidioso a mí me fastidia pero hay que usarlo y pues saben por qué hay que usarlo por dos motivos tres motivos uno para no contagiar para no contagiarnos y segundo y tercero para demostrar que somos obedientes y si somos gente de fe somos obedientes entonces por favor les invitamos a aquellas personas que no puedan venir porque están en silla de ruedas o quizás las de silla de ruedas pueden venir porque están postradas en una cama o tengan el COVID por favor avisen y nosotros en sus parroquias buscaremos la manera de atenderlos si no tienen posibilidad pues después a lo largo de la semana se pueden confesar también porque a los sacerdotes no se les ha prohibido escuchar confesiones pueden hacerlo en el despacho entonces por favor corran la voz a las ocho de la mañana no a las tres de la mañana hasta las doce del día no a las doce y cuarto porque yo sé que siempre llegan a última hora y los que llegan a última hora que son los despistados o la gente de mala intención entonces después dicen por eso es que la iglesia por eso es que nosotros nosotros nos vamos con otro lado por eso es que por eso y por eso es que hay tanto indisciplina en este país porque hacemos lo que nos da la gana pero vamos a hacerlo con disciplina eso sí cada uno se trae su tapabocas si pueden traer también su antibacterial aunque tendremos este personal que nos va a ayudar en todo esto y las confesiones serán al aire libre precisamente para facilitar la medida de bioprotección y habrá una silla para el sacerdote y una silla para el que se confiesa con la medida correspondiente no no se van a pegar del oído del sacerdote no se preocupen que nadie nadie le va a escuchar sus pecados sino el sacerdote y Dios porque nadie está interesado en escuchar las cosas negativas de los demás vamos a regresar para que nos preparemos para ese momento bonito de confesión y también pedimos por el padre Miguel Duque que hoy celebra su cumpleaños pidiéndole a la virgen por él y por esta intención de las confesiones Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre con la alegría de saber que el Cordero de Dios nos ha dado la libertad de los hijos de Dios podemos ir en paz feliz día para todos y la bendición y la bendición y la bendición